La noche de la ciudad 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 Escribiendo el temor De la ficticia ficción La ciudad se ha derretido En mi cabeza Todo es oscuridad Alguien se aproxima a mí No puedo ver si es evangelista o policía Busco comprender Pero no me dejan ver Por la burocracia de su historia Donde nadie ve Y pocos deben perder el nido De su conmoción Digestivos conformados Pecadores falsamente perdonados El Tano Romano para todos Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video